Gracias por los niños también que esta semana comienzan sus clases. Hoy deseamos estudiar Tu Palabra. Háblanos Señor, queremos ser terreno fértil, siembra Tu semilla en nosotros, queremos dar mucho fruto, queremos agradarte Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ustedes saben bien que me gusta decirles que le digan a su compañero algo durante las predicaciones, ¿verdad? Así que esté muy listo para decirle algo al que está a su lado en este día. Pero como es algo que usted le va a decir que quizás no es agradable escuchar, vamos a dejar que la Palabra nos diga qué es lo que tenemos que decir. Y vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, perdón, Hebreos, primero Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer solamente la primera parte de ese versículo. ¿Están listos? Hebreos 6, 1, la primera parte, arriba. Dice la Palabra del Señor. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Avancemos hacia la madurez. Y vamos a subrayar esa palabra o esa frase que dice, avancemos hacia la madurez. Una de las razones por las cuales existimos como iglesia, es porque queremos de que todos maduremos. Es porque queremos que todos crezcamos. Es porque no nos queremos quedar enanos. Queremos más de Dios. Queremos más conocimiento. Queremos crecer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Yo quiero crecer. Dilo conmigo, yo quiero crecer. Entonces, la Palabra de Dios me está diciendo, avancemos hacia la madurez. Hay una palabra en griego que define la palabra madurez. Y esta palabra es la palabra teleaos. Teleaos. ¿Qué significa la palabra teleaos? ¿Qué significa ser perfecto? Ser completo. Entonces, si el Señor me dice, crezcamos hacia la madurez. Me está diciendo, crezcamos hacia ser completos. Crezcamos para ser perfectos. Crezcamos para ser perfectos. Ahora sí, va lo que usted le va a decir a su compañero. Mírale a los ojos y dile con todo el corazón, madura. ¿A quién le gusta escuchar esa expresión? ¿Quién quiere escuchar esa expresión? ¡Ya es hora de madurar! ¡Madura! No es agradable, ¿cierto? Porque para usted y para mí ya estamos maduros. Ya ya lo sabemos mucho. Tenemos mucho tiempo en la vida cristiana. Ya hemos caminado bastante. Ahora me están diciendo, madurez. Bueno, miramos algunas cosas, ¿qué no es madurez? Por ejemplo, ser maduro no tiene que ver con la edad. Nada que ver con la edad. Hay personas que son viejas de edad, pero se comportan como niños. Y usted dice, pero, es como usted dice, oye, ya madurez, ya no deje de esas cosas. Aunque hay algunos que dicen, me gustaría jamás crecer. Hay abuelitos que le dicen a los nietos, oh, espero que jamás tú crezcas. Porque queremos que eso tan hermoso, bello, lindo, se quede todo el tiempo así. Pero hay una ley en la vida. Y la ley es que todos tenemos que crecer. Pablo dice, yo no puedo dar a ustedes comida sólida, sino que tengas que darles la leche, ¿cierto? Porque en la vida, uno, mientras va creciendo, va cambiando también sus hábitos. Va cambiando su comportamiento. Va cambiando muchas cosas. O a cuántos de ustedes les gustaría todavía estar alimentándose con lechecita. Terminaríamos todos con los labios bien gruesos, ¿verdad? Pero llega la vida en la cual tenemos que usar los dientes. Y cuando usamos los dientes, vamos a comer algo bueno. ¿Cuántos aquí hoy están en ayuno? Hoy estamos en ayuno y estamos bendiciendo a los niños que van a la escuela. Pero para aquellos que están en ayuno, quiero recordarles que no hay nada mejor que un buen pedazo de carne asado. Y no hay nada mejor que tener dientes para comerse esa carne. ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus dientes? Y si usted ya usa postizos, denle gracias a Dios por su dentista que se los hizo. Es una bendición poder masticar algo sólido. Es una bendición poder crecer. ¿Amén, iglesia? Entonces, como Hijo de Dios, Dios también nos llama a crecer. La edad no nos hace maduros. Y tanto tiempo vengas a la iglesia, tampoco te hace maduro espiritualmente. Así como usted encuentra personas mayores de edad que no han madurado, también va a encontrar cristianos que vienen a la iglesia por muchos años y tampoco han madurado espiritualmente. También va a encontrar cristianos que vienen a la iglesia por muchos años y que no han madurado todavía. Porque la madurez no tiene que ver nada con la edad. No es cuántos años tú tienes. Miremos otra cosa que no es madurez. Hay personas que en su apariencia parecen maduras. Usted ve a la persona, le ve las canas. Y usted dice, oh, esta persona ya debe ser una persona madura, ya ha pasado dos años. O de pronto quizá la persona viene a la iglesia. Y su apariencia, su actitud, es una actitud muy reverente, quizás. O quizá la forma como van a la Biblia es una forma muy especial, ¿verdad? O la forma como se dirige a las personas es una forma muy elocuente. Aparentemente esa persona es madura. Aparentemente esa persona es madura espiritualmente. Aparentemente esa persona es madura espiritualmente. Mira, la palabra del Señor dice, el que cree es estar firme. Y el Señor dice, quien crea que sea un derecho, es firme. Mire, que no caiga. Porque hay algunos que parecen, pero no son. Pero no son. Amén. Algunos parecen, pero no son. ¿No le dijo el Señor a Samuel cuando Samuel estaba buscando el reemplazo de Saúl? Saúl llega a la casa de Eli. Perdón, de Isaí. Y cuando llega a la casa, encuentra varios hermanos. Y cuando llegó a la casa, encontró a varios hermanos. Y comenzó a Samuel, el profeta de Dios, a mirar cuál de esos va a ser el reemplazo del rey Saúl. Y empezó a ver cuál fue lo que hizo Samuel. Y ¿qué fue lo que hizo Samuel? Comenzó a dejarse ya por las apariencias. Este es alto. Tiene músculos. Es bien parecido. Este puede ser. El Señor le dice, no es. Y el Señor le dice, no, 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 no. Que pase el siguiente. El otro hermano está allí. También muy inteligente. Bien parecido. Y el Señor le dice, tampoco es. Y el Señor le dice, no, 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 no. Que pase el siguiente. Y así fueron pasando uno tras uno tras uno. Ninguno entre ellos estaba. Y nadie de ellos era el uno. Ya ustedes saben que la mayoría de ellos se parecía al Pastor Quintero. Pero bueno. Y la mayoría de ellos se parecía al Pastor Quintero. De pronto dice, Samuel, ¿hay alguien más? ¿Alguien más que podamos mirar y medir el zapato como la cintenta? ¿Hay alguien más aquí en la casa? Ah, sí. Está el menor de todos. Y ellos dicen, sí, es el menor. Está en el campo ocupado con las ovejas. ¿Sabe qué? Ese muchachito la verdad que nos da problemas. Todo el tiempo se la pasa soñando. Anda con una guitarra para arriba y una guitarra para abajo. Ese no tiene apariencia de rey. Ese no pareciera que fuera inteligente. Ese no pareciera que fuera el escogido de Dios. Samuel dice, todos tienen que probar del zapato. Así que llámelo también. Tan pronto, David viene a encontrarse con Samuel. El Señor dice a Samuel, ese es. Ese es. Porque Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón. Ese es. Ese es el que es escogido. Ese es la apariencia. Nos puede distraer. Oh, pero si ese hermano es líder en la iglesia. Hace muchas cosas en la iglesia. Parece que es maduro. Quizás es maduro. Quizás es maduro. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, la apariencia, lo que te parece, no necesariamente está de acuerdo con la realidad. Pero miremos otra cosa más, lo cual tampoco es madurez. Pero let's look at something else that it's not maturity. Cada uno de nosotros hemos logrado algunas cosas en la vida. Many of us have achieved different things in our lives. El otro día, cuando estábamos construyendo este templo, por ejemplo, estaba reunido en las bases, cuando estaba el hueco allí todavía, estaba reunido con unos pastores. Ellos decían en ese momento, hoy Pastor Quintero, esta obra es tremenda y ustedes lo van a hacer. Y bueno, palabras de ánimo que eran muy bonitas. Y me miraban y me decían cosas como si yo fuera el tremendo el Uyuyui porque estamos construyendo en Nueva York. Y me decían cosas y me decían pero yo por dentro estaba muerto del susto. Vamos a construir, vamos a hacer nuevos retos, nuevas cosas, gastos financieros, proyecto allí, personas que contactar allá. Les digo algo, le doy gracias a Dios por esa construcción porque yo no soy el mismo que comencé a construir. algo pasó con mi vida mientras íbamos construyendo porque Dios quiere que yo siga creciendo. Dios quiere que la iglesia siga creciendo. Dios quiere que usted siga creciendo. Dilo conmigo, madura. Así que la apariencia en ese momento era de que oh, tremendo, va a construir. pero yo estaba muriéndome del susto. Tantos retos, tantos desafíos. Por eso cuando celebremos este final de mes, hagámoslo con ganas mis hermanos. entonces tus logros en la vida no te hacen maduro. Yo he encontrado personas con mucho dinero, pero con poco de corazón. He encontrado personas que pueden haber tenido reconocimiento público en muchos lugares, pero con un sentido de humanidad muy pobre, porque los logros en la vida no determinan que una persona sea madura. El dinero que hay en el banco no determina que esa persona es madura. Los trofeos que se encuentran en ciertas vitrinas no hacen a una persona madura. O si no, mire cuántos deportistas con tantos trofeos con tantos malos testimonios en sus vidas personales. O cuántos actores con tantos Óscares en sus vitrinas también con tremendos o terribles testimonios personales. O políticos que han logrado cierta fama y cierta posición pero carecen de muchas cosas a nivel de madurez personal. Bueno, y si hablamos de afuera, hablemos de aquí adentro. O muchos cristianos que han hecho grandes cosas, muchas cosas, pero también carecen de una madurez personal que los ha llevado a la derrota. Entonces, madurez no es edad, no es la apariencia, no son los logros que has tenido en la vida, no son los grados académicos que tú tengas, no sé, en el país donde usted provenga, pero en Colombia es muy usual llamarle a alguien que tiene dinero, doctor. Solo porque tiene dinero se le llama doctor. Así que, si usted se vestía ese día bien, doctor, siga por aquí, doctora, venga por acá, doctora, y no se hizo ningún título la persona no ha estudiado. Quizás pasó por enfrente de la escuela y eso fue todo lo que hizo en la vida. Quizás pasó por enfrente de la escuela y eso fue todo lo que hizo en la vida. Pero hay personas que confunden eso con el título, entonces la persona debe ser, oh, algo tremendo. Pero hay gente que se confunde con esto, vean el título y piensan que es algo genial. Yo les decía a ustedes y lo he enseñado en la escuela ministerial. De vez en cuando me reúno con algunos pastores. Nos reunimos, oramos juntos, tenemos un tiempo de convivencia. A veces también se invita a otro pastor para que nos enseñe algo y compartir algo especial juntos. Sí, también comemos, es cierto, los pastores también comemos. Esa es la parte buena cuando hay las reuniones. Pero el hecho es que un día me encuentro en una reunión y se me acerca un hermano muy sencillo, muy tranquilo, me dice, mucho gusto que soy el pastor tal. Y yo le digo, yo soy el pastor Quintero y hay una costumbre en algunas reuniones en que cada vez que alguien conoce a alguien enseguida saca su tarjeta de presentación, ¿verdad? para intercambiar. Entonces, él me da su tarjeta y dice, pastor tal. Yo le doy la mía que dice, pastor tal. Al siguiente año me encuentro con ese pastor en otra reunión de pastores. Lo curioso es que él me saluda como si fuera la primera vez que me hubiese visto. y me entrega en toda su tarjeta de presentación y yo le entrego la mía otra vez. La mía dice, pastor Quintero. La de él dice, pastor reverendo tal. pasó ese año y en la siguiente año nos volvemos a encontrar en otra reunión de pastores. y aquí está este pastor. Me saluda como si jamás me hubiese visto. Y él me saluda como si jamás me hubiese visto. Mucho gusto y me entrega nuevamente su tarjeta. Ahora decía la tarjeta. Ahora decía la tarjeta. Now the card was reading. Pastor reverendo doctor tal. It's the pastor reverend doctor tal. Yo le entrego la mía. And I give mine. Y yo sigo siendo el pastorcito. And I continue to be that little pastor. No ha cambiado todavía la tarjeta mía. My card has not changed. Pasó ese año. El siguiente año volvemos y nos encontramos en otra reunión de pastores. Vuelve y me saluda como si fuera la primera vez que me hubiese visto. Me entrega su tarjeta. Yo le entrego la mía. Y a mí me dice pastor Quintero. Y a él dice ahora pastor reverendo doctor aposto tal. Pastor reverendo doctor and aposto tal. Cuando yo miro eso digo Señor a este nivel vamos a llegar a una tarjeta pero así de largota para que quepan todos los títulos. Porque los títulos no hacen a la persona. Los títulos no dan madurez. Los títulos dan reputación ante los demás. Pero Dios conoce quién realmente somos. Entonces los títulos no es madurez. Ahora si usted es doctor amén y sirva como doctor si usted es licenciado licenciada amén sirva como licenciado si el título que usted tenga abogado ingeniero sirva como es pero ten en cuenta que la madurez tiene que ver amén amén entonces vamos a mirar algunas características y voy a dejarlos por favor porque el próximo domingo los espero aquí a la misma hora en el mismo canal para que compartamos el resto a propósito estamos trabajando a partir de hoy una serie de mensajes que se llama fe en acción y esta primera parte de la serie es sencillamente madura Santiago ahora si capítulo 1 y vamos a comenzar a mirar como es la verdadera actitud o la característica de una persona madura conforme a la palabra el doctor Murray es un hombre que Dios usó muchísimo para poder capacitar a muchos líderes en la iglesia y él dice la siguiente frase carácter es lo que tú eres en la oscuridad carácter es lo que tú eres en la oscuridad porque madurez tiene que ver con nuestra actitud hacia la vida madurez tiene que ver con el carácter de la persona como vive la vida Jesús declaró las siguientes palabras yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo he venido para que tengas vida dilo conmigo Jesús ha venido para que tengamos vida en otras palabras mi vida demuestra quien soy mi vida habla de lo que soy mi vida habla de mi carácter mi vida habla de la actitud que tengo mi vida Dios quiere Jesús quiere que usted viva la vida a plenitud el Señor quiere que tú vivas una vida en abundancia una vida que te está proyectando a la perfección una vida que te está llevando a reflejar la madurez en Cristo Jesús y esa vida no solamente la vivo en la iglesia no solamente la vivo con los amigos de la iglesia la vivo afuera en la calle la vivo en el trabajo la vivo con los amigos que no conocen al Señor la vivo cuando tengo que ir a votar por el nuevo presidente la vivo en toda circunstancia de la vida eso demuestra mi vida que tan maduro yo soy o no Jesús dijo también las siguientes palabras por sus frutos los conoceréis es decir por lo que la persona hace por como camina por lo que dice por como actúa en ciertas circunstancias yo puedo conocer de qué estás hecho tú puedes conocer de quién yo estoy hecho te diga que está a tu lado te estoy conociendo y así díselo así te estoy conociendo ha notado lo siguiente que hay personas que no les gusta estar al lado de otra tan fácilmente les es difícil acercarse sí se han dado cuenta de eso ¿por qué? ¿por qué? algunos porque quieren ocultar su timidez algunos quieren ocultar sus miedos algunos quieren ocultar sus pecados ¿no hizo eso Pedro cuando Jesús fue tomado prisionero? ¿no hizo eso cuando Jesús fue tomado prisionero? Pedro le había dicho a Jesús Jesús aunque todos te traicionen yo no lo voy a hacer aunque todos te dejen yo jamás lo haré ¿y qué hizo el Pedrito cuando Jesús fue tomado prisionero? agrarra sus zapatos y los primeros que corren pero después la conciencia como que comenzó a remorderle y va y convence a otro discípulo oye vamos a ver qué pasó con Jesús pero si usted mira la Escritura va a encontrar que Pedro sigue de lejos a Jesús ¿por qué Pedro quería seguir a Jesús de lejos? ¿por qué Pedro quería seguir a Jesús otra vez como se mojó antes en el agua? porque ahora estaba en riesgo algo que le interesaba recuerdan que después hubo una señora que dijo oye este es uno de esos porque su hablar lo delata y él se le dijo yo yo no tengo acento cuando hablo ¿por qué él se atrevió a negar a Jesús? porque estaba caminando lejos porque quería ocultar algo y no lo hizo una vez lo hizo dos lo hizo tres entonces el Señor está diciéndonos que la madurez tiene que ver con nuestra actitud si tú tienes un corazón libre tienes libertad para acercarte a otros pero si el corazón no está libre en alguna área vas a reprimirte vas a esconderte vas a alejarte y eso es lo que el enemigo quiere que esté solo porque cuando estás solo eres vulnerable a los pensamientos a las emociones a la soledad a la depresión porque es que el enemigo quiere separar las parejas porque el enemigo quiere separar algo que Dios hizo uno porque quiere dejar alguno de los dos solo porque quiere separar o dañar amistades relaciones porque quiere que alguien se quede solo porque quiere que alguien se quede solo pero quiero decirte en el día de hoy Dios no te quiere solo Dios no te hizo para estar solo Dios te hizo para que seas parte para que estés unido para que seas persona como familia no te quiere solo no te quiere solo si algo está tentando para ponerte en esa condición resístelo en el nombre de Cristo Jesús porque eso no es de Dios para tu vida Dios no te quiere solo Dios no te quiere solo y más algunos dicen tontamente es mejor solo que estar mal acompañado mentir es una excusa a las frustraciones a un corazón herido herido y malas experiencias Dios no te quiere solo por eso te dice vuelve a casa ven a mí dice el Señor y si tú vienes a mí dice el Señor de tu interior correrán ríos de agua de vida aleluya entonces como dije antes todo tiene que ver con la actitud tus frutos demuestran que tan maduro es así que no te extrañes si alguien que dura mucho tiempo viniendo a una iglesia de repente resulte cayendo o resbalando o con un mal testimonio porque el problema no era que viniera o no a la iglesia y el asunto es que la persona entró a la iglesia pero la iglesia nunca entró en esa persona la persona vino a Jesús pero no dejó que Jesús entrara en ella ahora sí vamos a Santiago capítulo 1 ¿ya lo encontraron? vamos a ver el versículo 2 dice hermanos míos considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos la palabra la palabra griega allí la palabra teleaus en la versión en inglés lo está diciendo como es su definición para que seas maduro Dios Dios las dificultades en la vida como una forma de madurarte Dios no me quitó a mi padre para yo terminar amargado contra Dios Dios no me quitó a mi padre para yo caminar en la vida lamentándome de que ya no está conmigo Dios no permitió que el pastor fundador de esta iglesia fuera quitado para que usted y yo nos quedáramos como ovejas y que no tienen pastor Dios no nos quitó a nuestro padre de la familia para que nosotros después nos peleáramos la herencia del viejo Dios permitió que Gonzalo Quintero un día fuera a estar en su presencia porque habían cosas de nosotros para madurar como persona como familia como iglesia en la visión y planes que Dios tiene para nosotros Dios te quitó a tu familiar y Dios te lo quitó para que te hubieses quedado allí amargado toda la vida porque se te fue Job dijo sabiamente cuando las malas noticias llegaron a su vida Dios dio Dios quitó sea Dios glorificado Dios sabe lo que está haciendo porque Dios nos está madurando a cada uno de nosotros está trabajando en cada uno de nosotros y si tú has aprendido la lección has madurado entonces ¿cómo sabes que una persona ha madurado o es madura? una de las características es una observa cómo esa persona maneja los problemas en la vida observa cómo la persona maneja las dificultades que encuentra observa esa persona cómo reacciona ante el peligro alguna vez ustedes han visto una gallina sin cabeza corriendo a mamá casi le pasa eso resulta que ella papá era el que mataba las gallinas cuando se iba a hacer gallina en la casa él tenía la técnica muy especial le abría el pico le metía un chuzo y salió la sangre es un poco sangriento verdad pero bueno así era la historia resulta que el viejo no se encuentra ese día en la casa para poder matar la gallina y la pastora de usted de la pastora Lilia se le ocurre que ese día hay que hacer gallina así que se le ocurrió que chuzándole el pico por allá no era la forma si han encontrado ustedes con buenos consejeros cuando no saben qué hacer en la vida un consejero de esos sabios le dijo a ella pues no le corte por allá el cuello tuérzaselo hasta que se rompa pues la señora Lilia agarró la gallina armó de valor y comienza a torcer ese cuello y la gallina comienza a mirarla y mirarla tuerza ese cuello y las plumas comienzan a caer quedó todo pelado ese cuello y la gallina no moría eso era pelea entre la gallina y la señora Lilia te mato y no me dejo matar al final quien ganó la gallina mamá se dio por vencida no pudo matar gallina ese día la familia tomó caldo porque no hubo gallina solamente caldo pero sabe como quedó la gallina y ahí en adelante la gallina siempre caminaba así porque su cuello nunca pudo volver a ser enderezado yo no sé si usted en la vida está caminando también así de tanto no sé qué ha pasado con su vida pero de la forma como usted maneje los problemas usted puede parecer una gallina sin cabeza pero la manera que se ha profetizado sobre Nueva York una destrucción ¿ustedes recuerdan lo que pasó con el dichoso Y2K cuando íbamos a cambiar del millenio iba a entrar el año 2000 los computadores se van a paralizar el anticristo va a aparecer el mundo se va a acabar los aviones se van a estrellar en el aire los semáforos van a quedar bloqueados y van a haber accidentes agarren cosas esconden la cabeza pregunto ¿pasó o no pasó? yo recuerdo que en ese año del año 2000 del 99 al 2000 habíamos comprado con mi esposa un computador de esos que hoy en día ya no existen tienen la cola bien grande le tocaba a uno salirse de la casa para que entra el computador y esa noche esa noche en el cambio de hora de año como se había dicho tanto lo que iba a acontecer me senté enfrente del computador a ver que iba a pasar 10 9 8 todos los demás estaban listos para hacer el año nuevo ¿cierto? everybody was waiting to celebrate the new year and I was in front of the computer you know why? había costado un buen dinero yo quería saber si vamos a perder el dinero que vamos a invertir en el computador 9 8 7 6 5 4 3 2 1 todo el mundo feliz año nuevo y el computador 2000 y nada pasó ¿cómo tú manejas tus problemas? ¿cómo manejas las alarmas de la vida? ¿cómo manejas el día que te dicen ya no hay más trabajo? ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿y ahora qué vamos a hacer? hay que hacer esto hay que hacer lo otro ¿y ahora qué? ¿sabías tú que los problemas es una buena forma de diagnosticar en quién está nuestra confianza? ¿sabías que los problemas son una buena manera de traer una diagnóstica de quién confiar? ¿quién nosotros creemos? ¿in quién you are believing? La palabra del Señor dice aunque padre y madre me dejen Jehová me recoge el Señor estará con papá se fue pero Dios me protegió pero Dios me fue pero Dios te recoge pero Dios te traicionó pero Dios te recoge pero Dios te recoge quizás has fracasado en alguna forma en la vida pero Dios te recoge entonces tuve que me delante del Señor le dije Señor gracias por las pruebas gracias por las dificultades porque estás madurando mi vida porque estás haciendo de mí alguien perfecto dice el versículo 12 aquí mismo de Santiago capítulo 1 dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado me gusta muchísimo eso esa palabra aquí tentación también es la palabra dificultad o prueba dichoso quien puede decir conmigo dichoso cuando estoy en problemas dichoso cuando me dan una mala noticia dichoso cuando las cosas no funcionan como yo deseo si tú no estás siendo dichoso en la dificultad necesitas madurar dichoso feliz doblemente feliz el que se enfrenta con alguna dificultad por eso cuando estés en un momento difícil sea cual fue la dificultad espiritual familiar financiera laboral en cualquier circunstancia dile Señor gracias por esa dificultad porque ahora voy a crecer más porque mi fe va a ser perfeccionada porque es una linda oportunidad de ver tu mano manifiesta en mi vida porque es una oportunidad de ver tus manos en mi vida te dan cuenta que es un asunto de actitud ponte de pie en esta hora porque termino diciendo el versículo dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman mis hermanos hay una recompensa cuando nosotros salimos victoriosos en medio de la prueba y la dificultad quieres madurar agradece a Dios por las pruebas eres maduro demuestra tu madurez a través de las pruebas y si te falta algo el Señor dice si a alguien le falta algo pídale a Dios que le es más que suficiente para darla pero si quieres ser maduro serás probado pasarás por dificultades pero el Señor dice confía no voy a permitir nada mayor de lo que puedes resistir nada de lo que no puedas resistir lo voy a permitir voy a estar contigo y el Señor también dice que si Él está con nosotros bien contra nosotros cierren sus ojos en este momento gracias Señor santo Dios y no alcanzo a comprender tu amor sostiene por completo hoy mi ser tu gracia y sangre que mi vida transformó las de mi pastado Dios tu amor es como un fuego llenar en mi interior mi único manero rendirte adoración adoración tu amor es como un fuego llegar de mi interior mi único mi único anhelo bendirte adoración con tu fuego lléname que tu amor te atraiga al lugar donde tú estás quiero más de ti Señor en tu hoy me rindo seguiré tu amado Dios Cristo Si alguien quiere venir aquí al frente Y desea una oración especial Ha estado pasando por dificultades Y quiere poner esto delante del Señor Y quiere quizás entender un poco más lo que lo está haciendo Pasa aquí al frente Quiero orar por ti Quiero orar por ti Quiero orar por ti Quiero orar por ti Por el Señor Mi vida has cambiado Quiero orar por ti Quiero orar por ti